hola mis amigos hoy vamos a preparar un jugo de fruta natural tenemos 4 manzanitas también 2 naranjas y esta es una pera color de este color amarilla no hay peras verdes pero esta es amarilla y vamos a estar jugando una pinita este juguete amigos nos va a quedar bien inicios amigos hay que tomar muchos de jugo ahorita para que no nos enfermemos muchos de caldo un teso para que tengamos buenas defensas entonces amigos vamos a preparar este jugo acompañame vamos a agarrar vamos a aplicar unos tamaños pequeñitos para que la pueda moler a la licuadora para que no la esforzemos mucho asi va a ser este proceso amigos de todo esto a la licuadora 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 y ah amigos vamos a cortar la piña, pero la piña la vamos a ocupar toda, vamos a agarrar una mitad que va a ser demasiado la piña, no es poco y la cáscara o la matea de la basura la vamos a guardar para hacer una agua fresca ahorita con esta crisis amigos no muestra nada la basura todo vamos a consumir aquí miren amigos aquí vamos a dejar toda la cáscara y vamos a hacer una agua fresca para que se quede y vamos a guardar una refe entonces primero amigos vamos a poner aquí este lo que es la la naranja primero porque era que tiene más jugo y después vamos a poner la manzana este jugo de putamenco va a quedar delicioso creo que va a ser mucho, entonces vamos a hacer un poco la mitad y la manzana y la manzana y un poquito más de manzana no le vamos a agregar nada de agua así lo vamos a estar moliendo bien amigos así nos quedó nuestro jugo de fruta bien amigos así nos quedó nuestro jugo de fruta y aquí te vi los abromas y le vamos a regalar la chile de leñes entonces amigos dejen probé este rico, delicioso un poco de fruta a ver como me quedó miren nomás no tengo bocote para tomarlo pero así nomás Miren miren gracias por mi videos y nos vemos con más videos dejenos aquí voy a servir un otro más porque esta bien bueno esto miren 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 miren